¿Qué es el tiempo ordinario de la liturgia? Y es entonces ir siguiendo paso a paso las enseñanzas de Jesús. A través de todos estos domingos, como de cada día de la semana, el Señor nos va desgranando, nos va dando como gota a gota su enseñanza. Así como un árbol se va llenando poco a poco de ramas, así se va desgranando la enseñanza del Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo noveno de los versículos 51 a 62. Cuando se estaban cumpliendo los días para su ascensión, Jesús determinó dirigirse a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar su llegada. Pero no lo recibieron porque Él se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Él volviéndose, los reprendió. Se dirigieron a otra aldea. Mientras iban ellos en el camino, uno le dijo, te seguiré a donde vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. A otro le dijo, sígueme, pero él le replicó, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y proclama el reino de Dios. Otro también dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy nos subraya dos características en el seguimiento de Jesús. La primera es, para seguir a Jesús no podemos utilizar la violencia. La violencia, sea de palabra, sea de obra, sea de gestos, sea como sea, no es portadora del evangelio, no es portadora del reino de Dios. Las veces que cualquier comunidad religiosa, hablo de cualquier iglesia en el mundo, utiliza la fuerza, oscurece, más que ilumina el camino del reino de Dios. Por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, quieres que mandemos fuego que consuma a estos que no te han recibido, Jesús les reprende, porque no es la fuerza, es decir, la destrucción, el método del Señor, la destrucción que vaya a herir al otro, porque Él viene a destruir nuestro pecado, pero no viene a que nos destruyamos ni destruyamos las cosas que con belleza se han hecho. Pero hay una segunda faceta y es, seguir a Jesucristo trae a veces momentos difíciles, ¿verdad? Así como se dice que en el evangelio un discípulo le dijo, Maestro, se murió mi padre, déjame ir, y el otro está un poco cansado. Así nos pasa en la vida. A veces nos cuestionan tantas cosas que suceden. Muertes de seres queridos, ¿verdad? A veces cosas que nos vienen a impedir el seguir adelante, todo eso nos pone como en interrogante, pero el Señor termina diciendo, aquel que pone la mano en el arado, pero mira hacia atrás, no sirve para el reino, no es digno de seguir este camino. Es entonces la perseverancia. Por eso hoy digámosle al Señor, Señor, cambia mi corazón, que a veces es violento, violento en pensamientos, en palabras, en obras. Concédeme ser más sereno, tratar a los demás con amor. Y también te pido, Señor, fortaleza para seguirte, para perseverar siempre en este hermoso camino de tu reino. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.